Yo me llamo Eugenio Peguero Polanco, hermano de Emily Peguero Polanco. Yo quiero hacer unas denuncias, pero primeramente le doy gracias a Dios y gracias a Telenor por recibirnos aquí. De esas personas que están haciendo literatura y están haciendo cuentas falsas, diciendo que somos nosotros la familia, amigos televidentes que están viendo este canal de noticias. No se dejen engañar que nosotros como familia no hemos pedido ningún peso a nadie. Solamente quería decirle eso y gracias a Telenor. Tienen que tener muchas cuentas porque eso es por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales que lo están haciendo, sí, están pidiendo dinero. ¿En ningún momento ustedes han pedido dinero? En ningún momento nosotros hemos pedido dinero. Hay una persona que se llama Minerva Gil, eso es falso. ¿Es lo que ella dice en ese mensaje? Ella lo que está diciendo como con ayuda, que ella tiene una cuenta que es para ayuda de Emily Peguero Polanco, que cualquier cosa que le pueden depositar el dinero a ella, esa cuenta, eso es falso. Nosotros no hemos mandado a nadie a que haga cuenta ni nada por el estilo para pedir por nuestra familia, eso es falso, eso es mucha falsedad.